Música Bueno, yo soy Rodrigo Menegón de la empresa Ecosoluciones Somos proveedores del sector sustentable, una empresa nueva que tiene dos años en el mercado ofreciendo soluciones y provisionamiento de productos en el área de las energías renovables principalmente energía solar y térmica y adicionalmente en iluminación LED para trabajar sobre el sector de la eficiencia energética Acá en la Casa G de Charlie Caramanian asesoramos en la configuración del sistema de acumulación de energía a través del mencionamiento de los bancos de batería que colectan la energía de paneles solares ubicados en la terraza para hacer luego el uso administrado de esa energía previamente acumulada y la iluminación de los ambientes interiores y exteriores a partir de los sistemas de iluminación de LED que son sistemas que permiten iluminar a partir de un muy bajo consumo con ahorros de 70 a 90% y en el consumo eléctrico y vida útil de los productos que van dependiendo de las marcas y de los modelos entre las 25 y las 50 mil horas Bueno, desde Ecosoluciones felicitamos a Charlie con su proyecto de Casa G con el aporte desde Casa G hacia el medio ambiente un proyecto muy innovador en el cual tuvimos la suerte de participar y agradecemos la confianza que han puesto en Ecosoluciones para la participación en el evento Éxito of Charlie y muy bueno el empuje ¡Gracias! 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 ¡Gracias!